La Palabra del Señor La insistencia de Pablo es que todos somos templos de Dios El ser cristianos nos identifica entonces con esta pertenencia Y por lo tanto somos templos de Dios Recibimos a Dios en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón El templo como lugar de recepción del Señor Queridos hermanos, ustedes son el edificio de Dios Según el don que Dios me ha dado como arquitecto, experto puse el cimiento Otro sigue construyendo Que cada uno se fije en cómo construye Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto que es Jesucristo ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él Porque el santuario de Dios que son ustedes es sagrado Qué hermoso entonces lo que hoy nos dice San Pablo Es una comparación para decirnos que nosotros somos templo de Dios Somos el edificio de Dios Somos el lugar donde recibimos a Dios, el receptáculo de Dios Y esto nos habla directamente a nuestra conciencia y nos habla directamente al corazón No podemos pensar ciertamente en un edificio, en una construcción de ladrillos O en una construcción material simplemente Sino que aquí el verdadero templo es el corazón y es la vida de cada uno de nosotros Y es por eso que insiste Pablo e incluso nos dice el cimiento ¿Cuál es el cimiento principal? Y nos dice no se puede poner otro cimiento que el ya puesto que es Jesucristo Y esto muchas veces nosotros podemos olvidarnos queridos hermanos O ante las posibilidades que el mundo nos ofrece Nos olvidamos de que Jesucristo debe ser el cimiento principal de nuestra propia vida Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén